Bueno, mis queridas alumnas y alumnos, un placer estar con vosotros. La verdad que es una alegría saber que estáis ahí, que estáis progresando con mis trabajos, porque me llamáis por teléfono y aquellos que también llevo el pedido de partidura, a los tres, a los cuatro, que ya me lo comió, que no veas cómo suena esto, que quiero esta, esta y esta y esta. Entonces, os digo lo mismo, el número de teléfono es 672-19-29-22. Y una cosita que nunca he dicho, la velocidad es muy importante para aprender. Uno primeramente lo hace despacito, va saboreando, va degustando las notas y lo que es más importante, meter las notas en la ley musical, es decir, el compás. Es lo más importante en la música, si no se mete, eso no suena. Así que teniendo en cuenta esto, pues podréis disfrutar vosotros y hacer disfrutar también a los dos. Unas bulerías que he creado esta mañana, que son preciosas para mí, perdonadme si soy un poco bandidoso, son preciosas y van. Una vaina aguda, es un poquito complicada, la verdad que lleva unas poco delicadas, yo no lo voy a hacer a mucha velocidad para que la podáis coger, los que lo cojáis golpe de vista, y si no, pues, ya sabéis, la mandáis a pedir, aquellos nuevos, los que os gusten, a 672-19-29-29, yo sin compromiso, me llamáis, hablamos, aunque sea por teléfono, me gustaría en personas, pero bueno, no puede ser, porque algunos me llaman de Barcelona, otros de Madrid, otros del País Vasco, en fin, de todos lados, de Badajoz, de Sevilla, de Andalucía, y entonces, pues, bueno, hablamos y os digo cómo va esto, eh. ¡Gracias! Un gloipple, un globin, tuyo, tuyo, tuya, tuyo, tuyo! Un globin, suyo, tuyo, tuyo, tuya, tuyo, tuyo, tus paintings, tuyo, el Garrido, tío, tuyo, tuyo. Un globin, suyo y tuyo, 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 tuya, tuyo, 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 tuyo. Pues, que cosa más bonita, ¿vale? había tenido un pequeño fallo, pero ya sabéis, ya lo he dicho, no lo partimos mucho. Lo importante es que si cometéis algún fallillo chiquito, que apenas se note, lo metéis rápidamente en el compás y no se nota y queda precioso. Nada, un abrazo y si la queréis, ya sabéis, 6, 7, 2, 19, 29, 22.